Desde Barcelona, capital de Cataluña, desear una muy buena diada a todo el mundo. Este es un país diverso, orgullosamente diverso, y para nosotros es un honor como capital de Cataluña hoy recibir múltiples manifestaciones, reivindicaciones, como cada diada, que esperamos que serán masivas y cívicas como han sido todos los años. A nivel institucional sí que hay que decir que seguimos en una situación de excepcionalidad, que lamentamos y una vez más hay que pedir que líderes sociales y políticos con los que podemos tener profundas discrepancias, pero que hoy se encuentran en una situación de prisión provisional, hasta que no salgan no vamos a poder recuperar la normalidad política y no vamos a poder tener el debate político que todos merecemos desde la diversidad de las opiniones. Por lo tanto, lamentar esta judicialización y hacer una llamada una vez más a que desde las instituciones lo que tenemos que hacer no es crispar, no es confrontar, sino dialogar, buscar puntos de acuerdo entre las diferentes opiniones, pactar y a nivel estatal evitar elecciones porque tengo clarísimo que eso no es lo que quiere la mayoría de la población ni lo que necesita el país. Por lo tanto, hacer un llamado a la responsabilidad, todavía se está a tiempo de que haya un acuerdo en el Estado y evitar esas elecciones y a nivel de Cataluña y de Barcelona, trabajar para que hayan presupuestos, para que haya diálogo, para que se refuercen los servicios públicos que llevan años de recortes y necesitamos trabajar para el conjunto de la ciudadanía. No puede esperar más que se aprueben presupuestos, que trabajemos por la cohesión social y que se trabaje por unos presupuestos públicos que acumulan unos recortes que no son sostenibles. ¿Qué le parece y lo que ha pasado antes? ¿Qué ha pasado, perdona? ¿El libro de España que ha sonado cuando se hacía la oferta? La verdad es que no lo he presenciado. Cuando hay actos públicos pueden haber protestas de todo tipo y de todo signo y por lo tanto, mientras esas protestas sean pacíficas, pues forman parte también de la democracia.